Muchachos, ya os puedo decir con mucho orgullo que freestyle como forma de vida es una realidad. Ya la tenemos en físico, os estará llegando a todos los que hicisteis la preventa a lo largo de esta semana y pues la verdad que muy contento de que finalmente mi primer libro salga a la luz de la mano de la editorial de Dashbook con los que estoy muy agradecido por el trabajo. Así que nada, si queréis saber más acerca del mundo de la patrulla de rap, de la improvisación y de este fenómeno cultural que ha cambiado a los jóvenes de todo el mundo en habla hispana, pues cómprenlo, bajo mi mirada, crítica como siempre, opiniones, información y un montón de consideraciones que van a nutrir mucho mediante la lectura de este libro a todo aquel que lo lea. Así que muchas gracias a todos los lectores que ya os habéis hecho con él, ya está en formato físico, hay envíos internacionales, háganse con su copia, freestyle como forma de vida, tenéis enlace en la biografía y también pues os estaré dejando probablemente en historias y demás, cualquier cosa, consulta, me podéis contactar. Miren qué chula la papita, con fotitos, con QR de todo, uff, se vienen cosas. Freestyle como forma de vida, hazte con el tuyo. Debate, Detto, Chili, Stuart, hablan del Chili Park vs Blue One. No, vamos a ver, no, qué onda. Entonces, es como para que lo entiendan, me preguntan a mí y para mí Blue One le ganó a Chili. Correcto. Para mí no por mucho, para mí no fue una cosa que me impulsó. No, eso no. Y veo como que los ataques son directamente hacia mí o hacia nosotros o con un enfado como diciendo, ya está, lo más... A mí todo es lo contrario, a mí todo es lo contrario. No, Quesada, eres el número uno, guau. Yo te hateaba antes, pero después de este benedicto eres el mejor, increíble, Quesada. O sea, es casualidad. Es que encima yo me he tomado la leña al fuego, porque si yo si fuera inteligente diría, no, sí, los mexicanos son los números uno porque han reconocido que tal que esto que lo otro, porque eso y tal. O sea, brother, es pura conveniencia, pan pa' hoy, hambre pa' mañana, porque en el momento que yo les lleve la contrera a los mexicanos va a volver a pasar. Porque ya lo he vivido. Yo llevo siendo toda la vida objetivo, tratando de ser neutral, de ser justo y cuando gana uno, gana uno y cuando pierde otro, pierde otro y ya está. Lo que pasa es que esta gente solo van a los suyos, a los mexas, da igual quien sean, en la disciplina que sea, ya está. Cuando tú dices que los suyos ganan porque así lo crees y tal, eres el número uno. Eres el mejor, espectacular, que sada, que objetivo eres. Toda la caja de comentarios del Blue One es así. Mira, es uno de mis vídeos con más likes, relación likes-dislikes. O sea, pero sin lugar a dudas, bro. Y lo más inteligente para mí sería callarme y decir, no digo nada de esto, yo voy a seguir dándole azúcar, voy a seguir dándole miel a los mexas y mi canal para arriba. Mira, tiene un 96% de comparativa de likes y dislikes, pero es que estamos hablando de que tiene 8.356 likes. O sea, creo que es uno de mis vídeos más likeados sin lugar a dudas. Lo mataron, se murió Chili Parker. Este sigue siendo el número uno. Ah, es verdad, lo subí al secundario porque me banearon el principal una semana, es verdad, es verdad. Como diciendo, ya está, lo mataron, se murió Chili Parker. Este sigue siendo el número uno de la liga. Correcto. Y allá ustedes sabrán si... Y para mí del mundo igual, eh. O sea, Messi también pierde partidos. Si Blue One ahora es el número uno de México, pero escúchenme, escúchenme lo que les voy a decir. Cuando yo dije de traer a Blue One, saltaron una banda a decir, ¿por qué llevas a ese? Lo estás cuidando a Chili Parker, le estás poniendo un mo... Es verdad, para que baile la hipocresía de los mexas. Para que Chili Parker siga con su récord. Y había competido con Eptos, había poco. Entonces, esa, denme la razón en esa. Sí, sí, sí. No digo nadie, pero muy poca gente... Se la da a Blue One. ...conciaba que Blue One podía venir a hacer la batalla que hizo. Tal cual. Coño, yo dije que se iban a olvidar los rounds. Está bien, muy poca gente estaba confiando que Blue One iba a venir a hacer la batalla que hizo. Facts. ¿Y ahora? Y ahora todo el mundo se ha subido al carro. Ahora todos, no, Blue One, esto, lo otro, viva México. Pero así son los falsos, hermano. Ahora es el rey de México. A mí me encanta. Para que veáis cómo son los mexas, tío. Es que... Es que... Hermano, la real. Real. Lo que hoy me está lloviendo a mí de halagos, mañana van a ser de insultos. Porque sois así, tío. No hay peor enemigo para un mexicano que otro mexicano. Y eso aplica, imagínate, con el extranjero. Es que es una barbaridad. Hoy, porque he dicho que gana el mexicano. Dios, el puto amo. Mañana cuando diga que pierde, ¿qué? Me van a matar. Me van a crucificar en medio de la plaza. Y es lo que pasa, tío. Por eso nadie os traga en la puta industria. Ni en el free, ni en las escritas, ni en ningún lado, primo. Porque sois un público muy cargante. Falso e hipócrita. A conveniencia. ¿Por qué existen creadores de contenidos exclusivamente aduladores de las cosas de México? Ya no solo te hablo en el freestyle like force. No, no, no. Te hablo de cualquier cosa. Hay canales únicas y exclusivamente dedicados, extranjeros, a reaccionar solo cosas de México, diciendo lo buenos que son en todas las cosas. Hermanito, porque sois muchos y os encanta que os adulen y os digan, sois los mejores. Eso da pasta, hermano. Porque sois millones de personas. Entonces, venden el culo y ya está, hermano. Está, venden su alma al diablo, dicen que, ala, barras. Dicen, asesino, barras. Dicen que México es buenísimo en todo y ya está. Y esto les aplica en cualquier otro lado. ¿Por qué hay canales dedicados y cada vez se suman más a hablar solo bien de México? Claro, porque es muy difícil, hermano. Es que es muy difícil, brother. Ser objetivo y ser neutral y no tener ataduras. Porque en el momento que yo diga, incluso diciendo esto, a mí ya me van a afunar. Y me vienen de decirme que soy el número uno. No, la objetividad increíble que se haga. Buah, creo que es el extranjero y español. Creo que es el español que más barros ha captado de Blue One. Espectacular este tío, lo que sabe de escritas, este tío, lo que sabe de rap. Me han puesto, hermano, pero como Jesucristo. Yo ahora mismo en México soy el número uno. Increíble. Buah, espectacular. Buah, increíble lo que sabe el que sabe. Bro, vete a la caja de comentarios del Blue One. Chili Parker. Ahora, mírate la caja de comentarios de este vídeo. Claro, es conveniencia. Y adular el ego. Os voy a leer los comentarios más recientes. Dilo cómo es, Quesada. No entienden las barras. Están atrasados 10 años, por eso no cachan las barras. Buen vídeo y son válidas tus palabras. Todos nos equivocamos. Buena esa, Quesada, por rectificar. El público argentino quedó expuesto porque aún están muy inmaduros las barras. Muy diferente, muy diferente. Tremendo. Creo que Chili se le dio demasiado acelerado. ¿Qué más, qué más? ¿Qué más? A ver, están los... ¿Puedo ver los que le he dado al corazón? Estaba de respuesta aquí. Respondido. He respondido. Soy mexicano y tu nivel de cultura es muy alto. Y luego de pedir disculpas públicas, te hace grande. Enhorabuena. Tienes un suscriptor más. Todos tenemos derecho a equivocarnos. Rectificar el desabio. Esta vez que Saddamo no acertó. Me sorprende ver la gran mayoría de comentarios diciendo que ahora lo respetan por rectificar que se equivocó cuando siempre fue así. No es que haya empezado a hacerlo ahora. Enhorabuena, Quesada, por saber reconocer tus errores. Eso te honra. Mi respeto es para ti, hermano. No comparto muchas cosas contigo, pero las personas que aceptan sus errores y más enfrente de miles de personas te respeto. Un saludo. Nunca doy like. Hoy te lo ganaste. Pues si está disculpando y reconociendo su error, eso hace que tenga credibilidad. La verdad me sorprendió ahí. Qué bien analizaste y reaccionaste a la batalla de una manera muy sincera. La vibra ahora de tu canal es muy diferente. Qué buena reacción, Quesada. Saludos. Quesada, es de hombre saber reconocer y pedir disculpas. Y claro que es muy diferente la forma en la que reconoces tu error. Mis respetos desde hoy. Viva México. Colorado, esto habla muy bien de ti. Si sigues por este camino intentando construir más, no habrá quien te detenga. Hasta los que te odian no tendrán ya por dónde agarrar porque lo que haces es muy bueno. Solo fallas un poco en tu forma. El que en verdad me cerró el hocico fue Quesada, que demuestra no estar ciego de ego y ser capaz de rectificar, controllo a lo que mucha gente piensa de él. Una vez más mostrando por qué está donde está. Primera vez que comento en tus vídeos o en tus vídeos y gracias por callarme la boca. Yo pensé que tu reacción iba, con H, a ser muy diferente. En hora buena, todo separado, por más reacciones así. Pon este emoji negro. Literal. Jaja, Rodrigo, sonaste como mexicano, de Morelos. Grande casado, te ganaste mi respeto desde hoy como mexicano por dar valor a lo que hizo Blue. De verdad, gracias. Nunca veía las reacciones de Quesada, pero son muy buenas. Sus intervenciones explicando a su juicio qué le pareció cada round por si se nos fue alguna. Si Quesada la tiene que pausar, ¿cómo esperan que el público le siga Blue? Está loco el pata. Esta reacción tuya fue muy diferente. Si hiciste ver, muy profesional, muy diferente. Efectivamente. Chilango. Te puede caer mejor o peor que Quesada, pero que reconozca de esa forma de Blue Lan... ¿Sigo? Es que me puedo tirar así todo el rato. Hoy soy el puto amo. Soy Dios. Es increíble. Quesada es el mejor. Yo llevo haciendo este mismo contenido de la misma manera cinco putos años, por los cuales me habéis estado matando. Ahora, hoy, que os doy la razón, o que coincidimos en que vuestro ídolo gana, y yo lo reconozco... Increíble el Quesada, guay, yo pensaba que tal, suscriptor nuevo, porque, guay, porque... Hermanito. Hermanito. ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Pampa, oye, hombre, para mañana. Mañana cuando diga que pierdo un mexicano, a mí me funa, bro. Debería disfrutarlo. Se ve muy de vez en cuando. No, lo disfruto y lo agradezco. No, pero es que sé lo que va a pasar. Guarden tweet, guarden video. Bueno, seguimos. Que venga alguien de México, que estaba en dudas, en su propio país, todos lo tenían muy en duda. Que haya venido acá, que haya tenido una performance increíble, y que ahora sea el mejor de México. Ahora es el mejor de México. Ahora esto ya está. Sí, pues ya está. No, ahora es Blue One. ¿Por qué? Porque le ganó a Chili Parker. Che, debe ser importante, entonces. Parece que sí. Debe ser importante. Hay una contracción ahí que es increíble. Es el rival a batir. Soy el peor de todos, pero todos me quieren venir a ganar a mí. Vamos a ver. Chili es el número uno. Por eso todo el mundo está diciendo que Blue One es el mejor, porque le ha ganado a Chili. Él es el número uno, pero yo sigo siendo horrible. Entonces, muchacho. Lo verdadero sería que después de la embolsada de Blue tuviera los cojones de negarlo. Bueno, según esta gente, los que hoy me alaban, pero ayer me criticaban, decían que yo iba a inventarme cualquier excusa para decir que gana Chili Parker. Acá no, a mí no me, a mí no me, no me duele ni me jode tener que decir, obviamente México es la escuela de las escritas en habla hispana. No me jode, muchachos. No me siento menos. Es algo que lo vengo reconociendo desde que inicié con Liga Bazooka. Lo que sí, no quiero hacer lo mismo que hacen en un small room en México y que no. Que no, que se rapea así. Si no haces esto, no es una batalla escrita. Si no haces lo otro, no es una batalla de rap. El otro día un pelotudo pone en un comentario, que después lo terminó borrando. Le contesté y le dije, acordate que vas a terminar borrando el comentario. Y lo borró, ¿no? Pone, Replik no tiene que competir más en Liga Bazooka. Es una batalla de rap, no de poesía. ¿Qué significa rap? ¿Pedazo de mierda? ¿No sabés qué significa rap? Y te venís a decir, es una batalla de rap, no una batalla de poesía. Pero son hijos de... ¿Qué significa rap, bro? Ritmo y poesía. ¿Qué? Son hijos de puta. Son hijos de puta. ¿Les gusta la toxicidad que se arma en la escena? A mí me re sirve. Más comentarios, más boludo comentando, más interacciones. Muchas gracias. Yo los aplaudo, pero no gasten pólvora en Chimango, porque no le van a mover un pelo a nadie. Ayer yo pasé por el programa de... ¿Cómo es? Rogue? Sí. Rogue. Me encanta que vos lo dice Chile. A mí no me sale porque no sé hablar en... Rogue. No sé pronunciar. La aprendí de Blue One, entiendo, Chile, ¿no? Como eso de... ¿De qué verga estás hablando? Con esas pinzas barras copiadas. Esas pinzas barras están copiadas, güey. ¿De qué verga estás hablando? Es muy diferente. En Smart Rooms. No sé... Yo no sé... The worst season. Pero no sé... Ayer pasé a saludar a los muchachos que estaban en el programa de Rogue. Y... Y la mejor, amigo. Lo felicité a Blue One. Le pregunté si la había pasado bien. ¿Por qué? Si se había sentido bien en el Luna Park. ¿Cómo lo habían tratado? Entonces... A lo que venimos... Yo se lo dije a Chile cuando entró. Le dije... Puede ser que no estemos de acuerdo con lo que vos pensás y lo que yo pienso. No, yo no me voy a pelear con Chile porque yo piense que para mí ganó Blue One. Y como digo, para mí ganó Blue One por poco. No fue una embolsada. Para algunos fue 3-0. Yo no sé si yo haría un 3-0. 3-0. Sin body bag. Deto, no llores. Pero es que la gente es estúpida. Pero ¿cómo es que Deto no llores, güey? Mirad la cara que se le ha quedado Atleto, güey. Mirad la cara que se le ha quedado Atleto. De verdad, tenemos que bombardear absolutamente a todo el mundo que diga lo de no llores. O sea, ¿qué? ¿Ya vas a llorar? O sea, es que me parece ser infinitamente retrasado. O sea, tus padres son primos o algo. Algo pasa. O sea, no puede ser que alguien esté explicando su punto de vista bien argumentado y tú digas... ¿Qué güey? ¿Ya vas a llorar? Hermano, eres muy tonto. Pero de verdad, muy tonto. O sea, eres un niño de 3 años. Ay, mira, estoy llorando, estoy llorando. Bro, no has tenido nunca una conversación adulta, por lo visto, ¿no? No sé. Deto, no llores. Ese tipo de comentarios es donde yo digo, bueno, ¿dónde estoy llorando? Les estoy dando la razón de que México es precursor en las batallas escritas. Es que no, no tiene ningún sentido, bro. Gracias a los 100 pesos argentinos. Que se hago tomando un EPC. Siempre, mi bro. Les estoy dando la razón de que para mí Blue One por poco se llevó la batalla. Sí, para ustedes eso es llorar, bueno, bro. Es que lloran a la barbaridad. Ustedes con su psicólogo, a ver cómo perciben un mensaje. Es que es una barbaridad. 3-0, 3-0. Me encantan los que ponen 3-0 porque eso es lo que ustedes ven. Y me parece muy bien. Lo del bodybag no lo voy a compartir nunca. Increíble. La peña se... Pero ¿cómo va a ser bodybag? Chili no estuvo a su nivel correcto. Pero es que la peor versión de Chili Parker sigue siendo mejor que la de muchos Battlecats, bro. Battlecats. Battlecats. Sin bodybag. Trabado. Si los rounds de Chili no hubieran tenido buen delivery. No hubieran tenido buena puesta en escena. No hubieran tenido barra. O sea, no, muchachos. Bodybag no fue ni a palo. Pero para mí, ahora, si para ustedes fue bodybag, están en todo su derecho. Bodybag de todo. Bodybag. Están en todo su derecho. ¿De qué verga estás hablando? De creer eso. Nadie acá va a venir a decirle, no, vos no podés decir que fue un bodybag. Si para usted fue un bodybag, señor. Perfecto. Me parece increíble. No, joven, no deseo. Está perfecto. Yo con respecto a lo que la gente dice, de cómo salió la batalla, esto y demás. Además, yo doy mi opinión. Y la opinión de los demás es la opinión de los demás. Yo ahí no me voy a meter porque cada uno tiene su opinión. Por eso no ponemos jurados acá. Porque lo que se intenta hacer es dar un show. ¿Poner jueces sería ir en contra de la ideología de las escritas? Bueno, te lo acabas de contestar de tono. Pero yo igual no pondría jueces. Creo que es la esencia de las propias escritas. Y es lo que da pie a que luego en redes sociales haya tanto movimiento. Porque al igual, por ejemplo, cuando ocurre un tongo en el freestyle, pues sí, se lía y tal. Pero de que no haya, te da pie a que estén, no, porque esto es un 3-0, un 2-1, no, porque tal, va, 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 va. Y se genera ahí una discusión, se genera interacciones, se genera un engagement bastante interesante. Que creo que es lo que hace mover un poco más varios días, ¿no? De conversar del mismo evento que ya ha sucedido. Porque mira, hoy estamos a lunes 1 de abril. Esto fue, si no me equivoco, el 23 de marzo. Estamos, oye, una semana. Llevamos más de una semana hablando de bazooka. Todos los días. Está muy bien. Como jurados acá. Porque lo que se intenta hacer es dar un show. Lo que se intenta hacer es dar un show. La verdad que si está nueva faceta Leto como organizador de bazooka, es cine puro. Sí, mejor incluso que la de competidor. Y mira que como competidor es leyenda, ¿eh? Pero tú sabes. Banco más al de todo organizador. Yo no estoy viendo a ver acá quién gana, quién pierde. Después, obviamente, yo tengo mi criterio y lo utilizo. Como cada uno de ustedes puede utilizar su criterio. ¿Se entiende? Chili, te cedo la palabra, amigo. Bueno, muchas gracias. Y voy a comer. Saludos a toda la gente que está mirando. ¿Qué onda, Chili? En especial a la gente del Cono Sur de Gran Buenos Aires. Ah, pensaba que era del Perú. Danús, Herli, Quilmes, Abelianeda. Toda esa gente que me banca una bocha. Bueno, nada. O sea, comparto lo que vos decís de lo que es. ¿Puede ser un poquito más bajo el retorno? A ver ahí. Hola. Un poquito más. Más bajo. ¿Qué anda comiendo Leto? Que no se ve. A ver. Hola. Exacto. Ahí. Gracias. Con respecto a mi batalla. ¿Qué comiendo Leto? A mí lo que me hace ruido, y yo ya entendí, ¿no? Hay un problema conmigo, ¿no? El problema es con Chili Parker y creo que hasta el presidente. Picada. Y hambre. De México. Y está todo bien. O sea, esas cosas, lo único que hacen es, a mí, como Chili Parker, todas estas cosas son una medalla de oro para mí, ¿entendés? O sea, lo que más me gustó en toda mi vida es molestar a la gente, ¿entendés? O sea, y encuentro en este momento, digo, el prime de mi vida. O sea, no me puedo rascar la nariz que salen todos a hablar y qué sé yo. Hay una cuestión y que... Mandale un jamón para la picada, a ver si te deja racionalmente la bazooka. ¿Qué onda, Leto, locotrón? ¿Crees que te envíe ahí un jamón ibérico? Nache, te envío una de Blue Label también. Vos sabés, Leto. Negro, portate bien. Que ya no es una opinión. Bueno, un bodybag es un bodybag y no hay vuelta que darle. Un bodybag tiene ciertas características. Un bodybag es el Big Show Gustavo Ramos. Aterísticas. A tu puta compramos. ¿Ok? Si uno dice que en esta batalla, como en la de Eptos, hubo un bodybag que estaba completamente loco de la cabeza. ¿Usted sabe dónde te cortaron el pelo para no ir? Bueno, Pedro, la verdad, no me corté el pelo. Fue tu mamá que me estiró demasiado del pelo. Me quedé sin parte del mismo por lo bien que he garchado. Y es raro dar a las personas que se supone que son los que nos quieren enseñar a nosotros, hablando de bodybag y hablando de cosas como que me arrastraron y boludeces así, cuando ellos son... Entonces, a partir de ahí, ¿cómo haces para creerle todo lo demás? ¿No? O sea, un gol olímpico es un gol olímpico. O sea, o es un córner o es un córner. No es que le pegó de muy lejos. Bueno, no hay mucha vuelta que darle. Mucha vuelta. Si hay una mala leche, sí, obvio. Obvio. Y yo te la puedo hacer recorta. Si el pibe estuviese... Pero, Deto, ¿qué jamón estás comiendo, bro? Y yo te la puedo hacer recorta. Si el pibe estuviese... Vamos a suponer que yo tenía, no sé, en mi Instagram. ¿Te lo comes crudo colorado? La única que me como cruda, ¿sabes cuál es? ¿Listo? La empanada de tu mamá. Un posteo, hablando para el orto de México. Y él hace lo mismo que yo hice en mi contra. No solo lo tengo a Canelo tocándome el timbre de mi casa. ¿Está bien? Sino que los tipos dicen, ahí con eso es suficiente para ganar el round. ¿Está? Y yo tiré un facto ahí que es terrible cómo lo ejecuté. Con barras que metí en 24 horas porque había sido el coso. Como pasó con Blom. Claro. Que le daban un round a Blom por una barra. Claro. Ya, literal. Una barra, por un punchline. Por un punchline le daban el round a Blom. Son los mismos que, depende de la situación, se tiran. Entonces, ese momento es clave. Lo que yo hago, lo que yo digo, inclusive sacando barras en un día, que yo las tenía atadas en alfiler, iba acomodándolas. Si hubiese sido al revés, hubiese sido, ya está, perdió Chile y se acabó. O sea, ¿cómo te van a exponer de esa manera? Bueno, esta gente que me critica finge demencia y eso nunca pasó. Finge demencia. Entonces, lo agarran al chabón, lo suben, que son los mismos que no confiaban en él, ¿no? O sea, no confiaban en él y me critican después. O sea, yo te la hago clara. Yo no, desde mi punto de vista, desde mi punto de vista lo puedo explicar claramente porque para mí gano 2-1. Yo creo que mi primer round es sólido, más con el facto ese, más toda la movida. Ah, empieza mal. Para mi primer round traje rimas Pemesiana. Mi primer round es sólido, más con el facto ese, más toda la movida, es 1-0. El mejor momento de este pibe en su segundo round, vamos a dárselo, el segundo round. El tercero, yo estaba así, acá rapeábamos y yo miraba a la gente y la gente se quería matar. O sea, no conectó. Y está todo bien, vos rapeás para tus amigos, lo que sea, pero vos estás en un evento de 6.000 personas. O sea, si vos no entendiste eso, yo no lo tengo por qué entender. No estoy aguardado en Chile. Chile pierde los tres rounds. El primero sí que es verdad que no tiene tanta distancia como puede tener el segundo. Y el tercero como tal, el punto de que el público se vaya es un factor externo que no tiene absolutamente nada que ver con el desempeño de Blue One. Sí que es verdad que el tercer round de Chile es el mejor de Chile. Sí. Pero Blue One también hace un magistral round. Y la gente se va porque es que así iban los colectivos. Y porque además vieron que Chile Parque ya estaba perdiendo. No porque estaban dejando de escuchar a Blue One. Si eso hubiese sido a otra hora donde las conexiones todavía tuvieran unos buenos horarios, se hubiesen quedado a ver todo el show porque para algo pagan la entrada. ¿Entendés? O sea, me parece que es claro. Y quizás alguno dice, no, porque el otro hizo esto. ¿Saben qué, muchachos? Sí, está todo bien. Cualquiera que se ponga en el tren ese de hacer los rounds, como hizo el pibe este, lo puede hacer. ¿Entendés? O sea, yo tranquilamente lo podía hacer. Pero si nosotros hubiésemos arrancado la primera fecha haciendo eso, no llegamos al Luna Park. Ni por cerca. Ya. ¿Entendés? Entonces, hay una cuestión creo que también que es un poco... Es heavy, ¿eh? Como han pasado de un small room como fue ahí en el club en el que empezaron con ese Chile Parque de los marquitos, acabando en el Luna Park. Es locura, ¿eh? Es cierto, recurso. Me iba al colectivo. Vivo a tres horas del viaje de Luna Park, claro, por eso. De respeto. Yo veo muchos mensajes, comentarios, donde dicen, es que no entendió el... Chile no entendió el formato. Me quieren venir a explicar a mí lo que pasa en la bazooka, ¿entendés? O sea, es increíble. El mismo formato que casi los hace desaparecer, ¿no? Y el formato que levantó las escritas en todo el continente, porque ese es otro facto, ¿no? Facts. Las escritas, los youtubers que andan desesperados reaccionando con toda la movida y que son los mismos que te tiran a matar como, tomá, los hicimos mierda. Y vos decís, ¿qué les pasa, muchachos? O sea, que acá los hacen entra gratis. Loco, hasta le dan casa, ¿me entendés? Pero bueno. Entonces. Palito, loco. Ya está cambiando el panorama, ¿eh? Está cambiando mucho el panorama cuando hablan de youtubers y tiran palitos y no son hacia mí y ya directamente se dirigen hacia mí para hablar y hablar bien. Bueno. Tranca, ¿no? Yo veo eso. Para mí es un 2-1. Listo. Punto. Inclusive te diría, para mí la batalla con Eptos, a mí me gustó mucho más la batalla de los adeptos, como Raúl por... Sí, a mí también me gustó más el chileo. Raúl, ¿me entendés? Me parece que es... A ver, si me permitís, yo a vos te vi por ahí... Y sin que recuerde ha cambiado, es lo importante. A ver, si me permitís, yo a vos te vi por ahí, estoy, no estoy, no estoy demasiado certero en lo que yo voy a decir, pero a mí me gustaron más tus rounds contra Eptos que contra Blue. Y en algún momento en mi cabeza se me pasó por la cabeza decir, ¿Chile no se habrá confiado? A mí me pasó lo mismo, ¿eh? Ojo, ¿eh? Muy buen apunte de esto. Yo lo dije. Creo que la peor versión que hemos visto de Chili Park hasta la fecha y puede ser porque se haya confiado en el sentido de lo que comentábamos con anterioridad, ¿no? Ah, ya le ganó a Eptos. Ahora, venir con Blue One, fácil, tal, ya al Blue One se le van a olvidar los rounds. Encima de Luna Park se lo va a comer, tal, el propio público se lo va a tragar. Y fue todo lo contrario, ¿no? Pero también he de decir que a mí como tal me parece más disfrutable el Chili versus Eptos, no porque Chili pierda o gane Blue One, tal, es que Blue One, ya lo dije en la propia reacción, es un tío muy denso. O sea, a mi modo de ver las cosas le falta carisma. O sea, no me parece tan carismático, lo dije desde el minuto uno, el atuendo, el cómo va de vestido así todo tapado, gorra, gafas de sol, capucha, mucho pelo, tal. La entrega es muy distinta a Showmans como Eptos, que tiene otro timbre de bozo así, tal, grueso, tal. O Chili, que ping, que pam. O Asesino, que es pura puesta en escena, ¿no? Y Blue One es muy bueno, porque es muy bueno y le gana, barre a Chili Parker, pero tío, es tan denso y es, barre, 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 barrón, ya, hostia, la locura, que es más de estar todo el rato tan concentrado que no se te escape nada para entender todo lo que hace, al grado de dificultad que lo ejecuta, que tienes como que sacrificar disfrute personal para tratar de comprender todo lo que hace. Tal cual. Y tú, en cambio, en el Chili vs. Eptos, estás todo el rato como más explosivo, porque ¡guau! Puedes celebrar una barra y levantarte que no te vas a perder nada, pero a Blue One, como te vuelvas loco con una rima, la siguiente te la pierdes. Y entonces, claro, como pestañee con Blue One, se me va. Entonces, claro, ahí tengo que estar todo el rato durante 45 minutos, pum, 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 pues si no es que se me pira. No digo de confiado que te lo tomaste a la ligera, pero lo pensé como diciendo, Chili no habrá dicho, bueno, ni me enrosco tanto, a este lo pongo por acá y lo pongo por allá. Jamás tomaría absolutamente nadie en ese formato, porque yo claramente sé que el pibe tenía que hacer los tres rounds, porque están hablando como si eso hubiese sido un milagro de Dios, hizo los tres rounds. Me hace acordar, yo tengo un amigo, Marcelo, que pinta, le mando un saludo. Fue a un concurso de pinturas y había, llegó a la final y había un tipo que no tenía manos y pintaba con el pie, que no había que pintaba con el pie y el tipo dice, ¿a qué me parece esto? ¿Entendés? Entonces, ¿cómo es la movida? O sea, porque hizo los tres rounds, ya está buenísimo. Y bueno, loco, está todo bien. Yo sé lo que hice, sé que fue un show, o sea, que estuvo muy bueno. A mí me encantó, ¿eh? A mí la batalla me encantó. Mirá, el hype de la previa, el face-off, la intensidad dentro de esa batalla, todo eso, eso fui yo. Eso fui yo. Puedes mirar mis batallas anteriores. De esto, vos me pones a batallar con esta copa, con esta copa que te acabe. Yo le hago mierda a esa copa y te armo una batalla de la concha a la lora. Ya lo sé, ¿por qué te pensás que te sigo llamando cada fecha y te sigo poniendo a este largo, ludo? A lo que voy es que para mí yo consigo las batallas de esta manera. Obvio. ¿Me entendés? Las consigo después. Y está todo bien, porque tampoco es que, por ejemplo, a mí me joda lo que hace Stuart. Pero dentro de esta narrativa, Stuart tampoco existe. Y es una locura decir una cosa así. ¿Se acuerdan? Entonces, ¿qué es tan bueno hablar de esto? Porque hay una tendencia a generalizar que gente que viene a tu casa te va a imponer las reglas y las cosas se hacen así cuando a ni a ellos le fueron así bien en su casa. Entonces, no, no, por eso yo respeto a los que quieren batallas ortodoxas de puras barras. Pero si eso fue lo que mató a las escritas. Las barras sin show, es como en el freestyle. El freestyle sin show, a nivel elite, no funciona. No vende entradas. Y justamente es el eslogan de la WWE. La WWE no es solo wrestling simulado, ficticio. Ellos cuentan historias en cada golpe, en cada combate, en cada pay-per-view, en cada rivalidad. Y es lo que hay que hacer. Y lo que está haciendo Bazooka, por eso, es muy diferente. Y las tienen en Liga Bazooka porque las armamos. En cada uno de los eventos hay batallas donde todo es ortodoxo y donde hay batallas que son battlecats. Con los setups de battlecats. Cada uno con su estilo, pero setups de battlecats. Y luego hay otras que son más variopintas, más variadas. Bien el hype, bien el rap, bien no sé qué. Claro, eso es. La WWE, ficticia y falsa. La gracia del freestyle es que las rivalidades sean verdaderas, no inventadas. No, no, no. Te estás equivocando. Los freestylers no se tienen que llevar a matar para que de repente aquí resucite el freestyle. No, no, no. Es que los freestylers se pueden llevar fantásticos, como es el caso de Big Soul y Marquitos, que se respetan, se quieren, increíble, todo bien. Pero la que liaron como rivalidad diciendo, no, yo tengo la llave. Y el otro, no, está gagá, esto, lo otro. Eso es una rivalidad justa y medida como sería en la WWE, pero efectuada aquí. Ya está. Dejen de montarse para no. Oye, luego hay rivalidades reales. Sí. Pero tú crees que a estas alturas, Blon, va a tener una rivalidad real con Chuty. Claro, like, comenta, suscríbete, vente a Twitch. A tener un problema en la cara y no vuelves a otro vídeo. Te despido, Rodrigo Casado. Pa.